Que ve Max, miren estas son las 3 de ayer ya en Max, pero ayer por la tarde llegué al Max, ¿no? Este, esto fue con Madolche, estaba jugando Hero, de hecho ya ven que en mi Deck Profile dije No, estoy seguro que voy a llegar al Max con Hero y de hecho, después de eso, dije Bueno, vamos a agarrar el Madolche que recién conseguí la última Xyz que me hacía falta Que de hecho me pude haber puesto a jugarlo antes porque ese Xyz que me hacía falta es la UR Y solamente llegas a usar una, la otra es por si acaso y nunca llegué a usar la segunda Este, pero pues miren, 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 aquí está la llegada a Max contra un Mekknight que se rindió Entonces, este, pues vamos a hacer este pequeño Deck Profile De hecho, si miran aquí, esto es, esto ya me metí con, con arbuja, no sé qué chingado O sea, dije, como esto en el Max me voy a poner a vivir ahí, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, perdí esta, perdí esta y estas ya no se ven Pero generalmente es así, ganas 3, 4, pierdes una, ganas una otra vez, luego pierdes Luego echas una racha como de 6 y luego vuelves a perder unas 2, 3 Entonces, el Deck no es que tenga la mayor consistencia y es que tiene un problemita medio Su bendición es su maldición, miren, les explico Vamos a, ¿con quién lo tengo? Yo estaba jugando con Shark Aunque al principio lo estaba jugando con... A mí me acuerdo, creo que el murrito este de Marufuji Show Se llama Cyrus Thordale Pensé porque lo juegas con... Con robar sentido de nivel bajo Entonces cualquier personaje que lo tenga te vale, ¿no? Te vale para usarlo Y pues la cosa es que lo decidí jugar con Shark Para que los oponentes pensaran que estaba jugando Water Exist Y pues se prepararan para eso, ¿no? Aunque valió verga porque generalmente Casi toda la pinche copa me mandó segundo O sea, sí hubo unos que empecé Pero que siempre estaba mandando segundo Entonces, pues... Este... Bueno, no, o sea... No está bien, ahora que lo pienso está bien Porque si fueras primero, pues vería que estaba jugando Madolche, ¿no? De hecho, flaqueé un poco Porque en turno uno lo que hace es nada más es dejar una monita ahí Que te proteja la otra Y les das turno Pero lo que buscas es... Activar el skill, ¿no? Vamos aquí Miren, si se dan cuenta es uno de esos decks de 5 monos Y lo demás pura... Pura cosa y... De staple, ¿no? Creo que le cayeron un poco de Madolches a mis staples Además, decir que... Conami me fondió dos veces esta monita A la Magilain Miren, qué bonita, brujita Pero... A cambio dijo... Cállate, perra, te la estoy dando refractiva Perra, malagradecida Se dice, gracias Este... Entonces, vamos, vamos, pues, al deck profile Esta... De cambio cartas Madolche... Madolche... Pudin... 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 Como se pronuncia Si esta carta en tu posición es destruida por el efecto de una carta de tu oponente Y enviada al cementerio Barajala al deck Y cuando dice por el efecto... Por una carta oponente, perdón Significa que si te la matan por batalla O... Por efecto, ¿no? Si te la mandan O sea, puede ser que te la sacrifiquen Que te la manden Que te la destruyan O si te la matan por batalla, ¿no? En cualquier caso, pues, se va a barajar el deck Solamente puedes usar cada uno de los siguientes efectos De Madolche a Pudin... Una vez por turno Si no tienes monstruos en tu cementerio Puedes convocar especialmente esta carta desde tu mano Si esta carta es convocada especialmente Puedes convocar especialmente un monstruo Madolche desde tu mano O tu deck Excepto Madolche, Pudin... Y si lo haces, reduces su nivel en uno Pero... No puedes usar monstruos No puedes convocar monstruos especialmente Por eso este turno Se captó monstruos Madolche, ¿no? Entonces eso nos llega a limitar Por eso es que el extra de prácticamente es puro Madolche Luego... Madolche Pudin... ¿Saben cuál es uno de los peores escenarios? Robar esta en primera mano Porque a lo mejor si vas a tener manera De después con la skill Buscar a la Magelene Pero pues si ya es una carta menos ¿No? Porque se supone que lo que quieres es que Pudin... Te la busque Te la convoque especial desde el deck ¿No? Entonces si te la robas Pues es una carta menos Porque la vas a convocar desde la mano ¿No? Entonces nos dice Que si esta carta en tu posición es destruida Bueno, lo mismo, ¿no? Se manda... Se baraja al deck Sí Mientras no tenga monstruos en tu cementerio Esta carta gana 800 de ataque y defensa Después del cálculo de daño Cuando esta carta batalla con un monstruo oponente Puedes seleccionar la carta que tu oponente controle Destruyela Rara vez utilizo ese efecto Pero... Tengan en cuenta que pues 1800 no está tan mal Pero no le va a ganar a casi nada Solo si te dejaron bonito chiquito Por ejemplo contra Infernoid Pues a lo mejor le puedes pegar al Decatrón Y luego volarle una carta Pero tampoco es que sea la mejor Y sea Infernoid Dejarle esta mona parada Así que... Ay, a lo mejor a la varita del mago Le puedes pegar y destruirles el siguiente O algo que tengan O también es que es muy circunstancial ¿No? Prefieres hacer tus otras jugadas Luego Madolchimajilain Es Verle en primera mano O que te la dé la skill Es la brujita con ojos anómalos Miren, tienen Este... Uno verdecito y uno rojo Cuando esta carta en tu control es destruida Por una... Bueno, lo mismo Se mete al Dec, ¿no? Cuando esta carta es como cada por... Por normal o por volteo Puedes añadir un monstruo Madolchimajilain Entonces, ¿cuál es la gracia del Dec? Empezar con ella O... Eh... Hacer Draws and Slow Level La cual cuando recibes... Cuando tus puntos de vida bajan en mil Cada vez que tus puntos de vida bajan en mil Durante tu siguiente robo Puedes, en lugar de robar normal Robar al azar un monstruo de nivel 4 o menor Desde tu deck Entonces solamente llevamos dos mil nivel 4 o menor Pudding Sur Y... Generalmente Al activar la skill Vas a robar a Magilain Pero puede haber momentos en los que robes a Pudding Sur De hecho, ha habido... Hubo varios duelos que perdí Porque precisamente el skill Me la dio ella Entonces no puedes hacer el combo completo Lo que buscas es Buscarla a ella Para empezar con ella Buscar a Pudding Sur Para que te convoque especialmente a esta Y ya puedas jugar Ahorita les explico bien cómo va el combo Mientras, pues, tres tifones Porque, pues, buscamos deshacernos del back Porque nos molesta Y podemos poder jugar Luego dos bucomun Porque también queremos evitar Que el oponente haga sus jugadas Una lanza prohibida Les soy sincero La lanza prohibida Si tuviera el tercer ciclón del cosmos Pondría el tercer ciclón del cosmos Por una simple, simpleísima razón Y es que, pues, el ciclón del cosmos Nos hace pagar mail Y gatilla nuestra skill Luego, el cáliz prohibido Estoy llevando tres Tal vez podría llevar solamente dos Y poner este No sé Warning point Es que pasa que Estaba viendo que muchos Están jugando la prisión De la barrera del dragón Pero yo no la tengo Entonces, por ejemplo Un cáliz menos Y una canaria palozoica menos Por la prisión Estaría joya Pero, pues, no las tengo Entonces, mientras Tres cáliz me han estado sirviendo muy bien Para evitar que los monstruos Bueno, para que el oponente Complete sus jugadas Si al negarle el efecto A un monstruo en este meta Puede evitar que complete las jugadas Aunque hay algunos matches Donde no te sirve para putas nada Este Y también hay casos Donde inicias con dos de estas cosas Y no sé Un tifón Y pues te parten la madre Luego, Ring of Destruction Lo veo muy opcional Espera Realmente es porque Llevo No llevo los tres ciclones Pero Ese daño Que puedes ofrecerle al oponente Y que también te lo llevas Tú te puede ayudar A que gatilles el skin Aunque no siempre Porque puede llegar a ser Que recibas el daño A 950 Y ya no se disparó Pero bueno Seleccionas un monstruo Del oponente Lo destruyes Ese monstruo Tiene que tener menos Vida Bueno, menos ataque Que el oponente Los puntos de vida Del oponente Y luego recibes La mitad de daño La mitad de ese De ese ataque Que tiene el monstruo En daño Y tu oponente Después va a recibirlo Esto en lugar de usarse Realmente como Para matar Es precisamente Para Detillar el skin Y luego dos crackdown Que son God Pinches crackdown Como me han salvado Y pues la canadía Palosoica Realmente porque No tengo el tercer Buco Moon No tengo prisión De la barrera Del dragón de hielo Entonces pues No tengo el tercer ciclón Así que pues Ahí viene la canadía Para poner los monitos Del oponente Boca abajo Es la vieja confiable Luego tenemos Aquí en el extra deck A Madolche Reina Tiramisu Una vez por turno Puedes seleccionar Puedes desacoplar Un material Existe esta carta Entonces selecciona Dos monstruos Dos cartas Madolche En tu cementerio Barajar esas cartas Al deck Además después de eso Baraja cartas Que tu oponente Controle al deck Igual al número De cartas Madolche Regresadas Ella es nuestra Cerradora De juegos Es excelente Porque Pues no Es prácticamente Como desaparecer Los recursos Al oponente No se los vas a mandar Al cementerio No se los vas a mandar A la mano No se los vas a desterrar Se los vas a regresar Al deck Y va a tener que Esperar a robarlos O volver a A buscarlos En el caso De que tenga Siguiente turno Ya que como tenemos Cuatro mil puntos de vida El combo nos lleva A Simplemente matar En ese turno Casi siempre Porque los que usan Impulso de vida Alfa Muchas veces No se mueren Luego Madolche Madolche Princess Chocolate Alamo Nos pide Dos monstruos De nivel Cinco Tierra Ok Este es Dos monstruos De nivel Cuatro También puedes Convocar Esta carta Por exist Usando un Monstruo Cuatro Rango Cuatro O menor Madolche Que tu controles Con material Exist No hay problema Se lo ponemos Encima A la profesora Los materiales Acoplados a ese monstruo Se convierten En materiales Para esta carta Una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo Una carta Madolche En tu cementerio Barajar al deck Mientras esta carta Tenga a Madolche Budinx Como material Exist Cuando una carta Madolche En tu cementerio Es barajada Al main deck Excepto Durante el cálculo De daño Puedes Acoplar Un material Exist Es esta carta Como especialmente Un monstruo Madolche Es de tu deck En posición de ataque O boca abajo En defensa Esto nos va a Completar el combo Y luego tenemos A la maestra Que es muy importante Para nuestro turno Uno O para el combo Completo Dos monstruos De nivel cuatro Madolche Efecto rápido Puedes acoplar El material De esta carta Selecciona Un monstruo Madolche En el campo Este turno Ese monstruo Boca arriba Es inafectado Por efectos De monstruo Excepto Su propio efecto Si un monstruo Madolche Es enviado Al cementerio Mientras esta carta Es en tu campo Excepto De donde Te calcula Daño Puedes Barajar Hasta dos cartas Desde tu cementerio Al deck Solamente puedes usar Cada uno De los efectos De Madolche Teacher Gasuflé Una vez por turno El de barajar Otros No lo suele usar La verdad Es que lo que Lo que buscas Es Tener en el cementerio Ahorita les explico Cómo va el pedro Este Entonces De donde son las cartas Cambio cartas Esta es de una carta Es de una De una pinche Caja vieja Ahorita que estén en ofertas Fui por ella Por la Innova Pero realmente Por mucho que estén en oferta Les recomiendo mejor Este Si tienen un ticket 7SR Canjearlo Porque esta caja Está re sarnosa Miren lo más Me comí 160 Me comí 140 sobres Para sacarla Y no tiene realmente Nada que vayas a usar O sea Tal vez Dos torneiros Que no me salió Tal vez Kiku The Ghost Destroyer Pero A estas alturas De la vida Si armaste Gaya No vienes aquí Por estas fusiones Y lo sacaste De la De la estructura Y Mega Lo despedazador X Para tus Testar tus Farmeos Pero No 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 Esta es una caja pésima Les recomiendo realmente Un ticket del sueño Si lo tienen Y luego Magiline El más dulce Magiline Este La caja También es medio malita Pero es una minibox Igual estén en oferta Ahorita Pueden esperar a que haya ofertas Y miren Cómo me la fundió El cabrón La 5 5 5 sobres Quedaron Y pues aquí no está tan mal Miren El Psychic Wheeler Will Este pendejo Te puede llegar a servir En algunos decks Este tampoco es un Sincro tan malo La prisión dimensional Pues para los farmeros O para sorprender a la gente En cierto tipo de decks Puede entrar El Skuridau Este se usa en los giros Este pues viene En la estructura del Pegasus Este te puede llegar a servir Y de aquí puede sacar Armado el deck Del El deck de Estas Las de las ¿Cómo se llaman estas? Strongbird Para Molestar a la gente O para farmear skills ¿No? Y pues aquí también viene Hoodcake Que realmente Hay otra versión La de La que se juega Con bandido Kirish Ucheru Que Llevas uno de estos Pero es que La otra no me gusta Tanto porque A veces robas Al Messengerato O a este Pinche búho Y lo que buscas Es convocarlos En especial Entonces Aunque ya la otra Lleva la counter Pues realmente Prefiero esta versión De robarse Tiro nivel bajo ¿No? Que la tengo ahorita Les enseño Cómo va Es un poquito Diferente Entonces bueno En cuanto a staples Ya saben que están En todos lados Esto es como que Lo único realmente Indiscutible Son los ciclones Del cosmos Y pues Tal vez el ring Para hacernos daño Y realmente Por lo demás Si consideraría Importante los tifones Los buques Los Este Los calis Pero con lo que ustedes Tengan que consideren Que pueden detener Al oponente De que no los mate Y de que no les deje Un campo impasable Con eso Podrían Podrían Jugar ¿No? En cuanto al extra deck Todas las exces Son de la misma caja De hecho Armé el deck Porque me gustaba Dolce Y porque Buscando Al monje convocador Para meterse Al decotoker Me salieron las tres Entonces dije Bueno pues vamos A armarlo ¿No? Sirve que Le seguimos a la caja Sacamos lo borrel Reiniciamos Y tal ¿No? Entonces Estas dos vueltecitas Del Lord of Borrel Y estamos joya ¿No? Luego La araña Y realmente Oh Hubo duelos En los que dije ¿Por qué lo llevo a Vistuli? Entonces Si lo consideran Que se encuentran Muchos Mike Knight Muchos Muchos Phantom Knight Muchos Infernoid Muchos A que más le perjudica El Tal vez Goki Que casi no te los encuentras Pues un Avis Dueler Sería una mejor opción ¿No? Ya sea Como ustedes lo vean Si quieren cerrar juegos Con la araña O Avis Dueler Para evitar que les hagan Un desmadre Pues por ahí va Y luego el Nightmare Phoenix Porque En fin Ya no es tan común Que nos den La Ible Y hay duelos Donde pues A destruirle una carta A la oponente Como que se renta ¿No? Entonces bueno Lo que buscamos Es convocar normalmente A Magiline Ya sea que la buscamos Con el reverbo Si robar sentido Un nivel bajo O que la Robemos ¿No? Nuestro 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 robo inicial Nuestra primera mano Entonces Ella nos va a buscar A Madolche Pudding Sur Si ya la tenemos En la mano Que llega a pasar Abrimos con las dos Pues bueno Ya nos buscamos Otra Magiline Para el otro turno ¿No? Ella se va a convocar Especialmente Porque no tenemos monstruos Ya que está iniciando el duelo Eso nos va a convocar Desde el deck A Pudding Sur Que va a bajar De nivel a nivel 4 Entonces vamos a utilizar A las dos princesas A la Pudding Sur Y a la Pudding Sess Para hacer A la Gasuflé Si es nuestro turno 1 Gasuflé va a defensa Y terminamos turno ¿Por qué? Porque Pues podemos protegerlas En turno oponente Y si no Pues bueno Por lo menos Ya nos paró ahí los golpes Y tenemos de todas maneras Los 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 Si estamos turno 2 Si estamos turno 2 Pues no nos vamos a detener Ahí Vamos a quitar Un material Para seleccionar A la otra monita Que tenemos en campo A la Magiline Y regresar al deck La que vamos a quitar Es Pudding Sur Siempre Si quitan a Pudding Se acabó el combo ahí Van a quitar de material A Pudding Sur La van a regresar al deck Y van a proteger a Magiline Y van a proteger a Magiline Entonces Van a ponerle encima A Chocolate A la Mouth En ataque Acto seguido Vas a quitar un material Dice aquí Que Puedes seleccionar una carta Madre chintosamente Y barajar al deck Para seleccionar Para seleccionar A la Pudding Sur Que tenemos ya en el deck Que ya Que esta Basuflé Nos dejó ahí Que Basuflé Y en ese momento De que se regrese al deck Se va a disparar Su habilidad Ya que tenemos A esta monita Como material Entonces vamos a convocar Desde el deck A otra Magiline Con la cual Vamos a hacer Este Exis Y como tenemos En el cementerio Por lo menos Un monstruo Vamos a tener Ahí El material Que vamos a quitar Es esta La Gasuflé Entonces vamos a tener La Gasuflé Quitamos material Y va a haber dos En el cementerio El material que quitemos Y la Gasuflé La regresamos al deck Y podemos barajar Dos cartas Del oponente Al deck Es por eso Que habíamos Tanto anti-back Entre los ciclones Y los tifones Ya le debíamos Haber limpiado El back O ya se debió Haber comido Alguno de estos monstruos La interrupción Por ahí Podría servirnos La lanza O el O la protección Que tenemos Entonces ya nada más Es barajarle los monstruos Y atacar directamente Por eso que el fénix También puede llegar a servir Pero no lo recomiendo tanto Y pues La araña Pues solo es para hacer Algunos juegos Porque muchas veces El skill Uno de los efectos Nos limita De convocar Del extra deck Entonces básicamente El deck Es hacerse tontito Hasta que salga La magiline Y entonces Pum Te pego Eso nada más Antes de ver Las repes Vamos a Por no dejar Esta es la versión Con Bandido Kid Con Kid Howard Si se dan cuenta Es parecida Pero Aquí llevamos al Hoodcake Y al Messengerato Porque lo que buscamos Es dejar La La trampa Que como ven Como ven No nos pide Que controlemos Una madulche Para activarla Solo que no tengamos Monstruos en el cementerio Para negar Efectos de Monstruos Lo que si es que Si cuando entramos A la madulche Pudding Podemos bajarle Una carta Que controle El oponente Esto puede Volver muy Molestito Que te dejan Ahí al Al Messengerato O sea que con Messengerato La buscan Luego te la dejan Luego reciclan Y al otro turno La vuelven a poner Y eso Pero es un poco Menos Es un poco Menos sencillo Obtener esta Consistencia Ya que la skill Es switcher Lo que cuando perdemos Mil puntos de vida Regresamos una carta Que controle De la mano Creo cuantas son las Que regresamos Creo que dos Switcher Si una carta De tu mano Al deck La barajamos Y robamos otra Entonces eso es lo que Nos puede acomodar La mano Pero tampoco es tan bueno La verdad es que No me tuve tan buenos Resultados con este Y tampoco es que siento Que sea tan conciso Como el otro Donde el otro Prácticamente la única Manera que tienes De perder es Bueno obviamente Que el oponente Juegue bien O tal Es porque El robar sentido Un nivel bajo Te de esta Entonces También aquí puede pasar Que barajas Y no sacas nada chido Entonces pues Se dan cuenta Es casi lo mismo Lleva aquí un poquito Más del Dark Hole Pero pues podría ser Otra cosa Y pues igual También podría ser Ring of Destruction O así Pero pues esta casi No me gusta Pero igual ahí Se las dejo El extra de que es el mismo Por si la quieren probar Entonces vamos A las Repes Estamos aquí Con el bueno De Shark Vamos a aventarnos Una Y en total Si perdemos En lugar de ganar Este por ejemplo Aquí perdí esta Pero esta la se había ganado Fum Llegaba varias Pues vamos a ver Puede que aquí Se dé el caso De las Las peores manos O cosas así Entonces vamos a empezar Por esta Esta que será Un duelo No en vivo No en directo Pero si este Grabado Directamente Dentro de El video Bueno vamos Contra un Gouki Lo cual es poco común Estamos en Leyenda 2 Y vamos primero Lo cual quiere decir Que nos tiene que dejar Nada más Si acaso A la maestra Miren Esto es lo que les digo Empezamos con pudinches Esto no nos sirve Pero para nada Entonces pues vamos A colocar aquí Un buco mon Una crackdown Y otro buco mon Está viendo Pero pues sabemos Que Gouki Abre con tifones Todo el tiempo Igual que Phantom Siempre abren con tifones Los cabrones Monster obseto Mira Si fue Si fue main event Gouki Ah si Entonces esto Seguramente Esto de aquí Es la Daí prescindible Está viendo Seguramente Nos dejó Daí prescindible Y un musicabezazo O algo ahí Boca abajo ¿No? Vamos a ver Que hacen Que hacen Suisto cobra Ah pues Debemos a decirle Que nos preste Esa cobra Si tiene algo Con que Sacrificarlo Pues lo hará ahora No Préstame tu cobra Ahora lo malo Es que si nosotros Sacrificamos Esa cobra Va a Activar Su Su efecto ¿No? Tifón Pero no tenemos Donde activarlo Así que pues Vamos a Sacrificar Su pinche cobra On Él está pensando Si activar Vamos a aventarle El tifón A riesgo De que esto Sea un Daí prescindible Eso que tiene ahí Mira Era warning point Pues ya nos la comimos ¿No? Pero bueno Esto es porque Quiero dejar Mi canaria Paleozoica Ahí Ahí viene Con el El bueno De Suprex Caducet Y Taendo Come on Tryhider Dice El El Goliska A ver Alex Se procedes A convocar Suprex Supongo A ver La mano llena De Goki Donde no me dejó Más back A ver Suprex No Coca Vamos a activarle La canaria Paleozoica Porque no queremos morir Si se dan cuenta No estoy gatillando Skin ni nada Porque es que Si le dejo a Goki Me va a matar Entonces es Como que de los malos Matches ¿No? Ahora Swiss cobra Tenemos que Vamos a poner boca abajo Y solo le queda El que tiene boca abajo Que no lo ha volteado No más No lo ha volteado Ahí va a activar El efecto De sacrificar A Goki Suprex Para subirle Ataque Y buscar Más que nada Se lo está haciendo Para buscar ¿No? Y se nos va acabando El con La gasolina Ahora sabemos Que esta es la cobra Así que vamos a intentar Regresar Destroy that target Ah Ese es El pinche Miren Si no robamos El Magiline O algo así Muy probablemente Aunque podamos Limpiarle ahí Nos va a matar Al otro turno Y sacamos Un tifón Lo cual no es La mejor idea Eso no estuvo Chido Ah Miren Ya que buscó Vamos a darle Que busque completo ¿No? Esto se va a meter Al deck ¿Cuál es el problema? Que Pude haberlo dejado Pero pues Yo tenía Boko Mons ¿No? Entonces Yo no iba a poder Parar al Al pinche Ogro maestro Ahí Con Un chingo De Con un chingo De este De ¿De qué me llama Esta madre? Con un chingo De De ataque Y ahorita Muy probablemente Es lo que va a hacer ¿No? Va a poner a su Pinche Ogro Así mamadísimo Y nos va a matar Entonces bueno El deck es bueno Pero no es El Por algo No está en la tier Tiene un Grave problema De consistencia Y ese grave problema Se llama Madonche Pero es un deck Muy divertido ¿No? Incluso en duelos Como este Es como Bueno no importa Perdí Pero pues Ya Ni modo Y pues Realmente No creí Que me llevara Al max Porque Como De repente No juegas tantos No ganas tantas Seguidas Este Pues tampoco Dije Uf No El super tier ¿No? Pero pues llegué Al max Y voy a intentar El coj Pero creo que Para el coj Requieres Unas situaciones Más específicas ¿No? Porque Como les explicaré Vamos a suponer Vamos a suponer Que En max Para llegar De level max Tienes La ventaja De que Si por ejemplo Ya te faltaba Llevabas racha De 4 Y te ganan Y en esa Te había salido Que si ganas Te subes ¿No? Y te ganan Y el que sigue Lo vuelves a ganar Después de eso Te van a volver A poner que subes ¿No? Y así puede estar Un rato Gana Pierde Gana Pierde Para coj No Para coj Si pierdes Y ya era Tu promoción Otra vez Tienes que hacer Tu racha Entonces por ahí Podría llegar A ser un problema Tendría que ser A veces pasa A veces pasa Que Que te salen Puros oponentes Con Con Pues con Dex No tan Con Por ejemplo No te sale Goki Ahorita que Goki nos perjudicó ¿No? No te sale Goki O te sale Siempre el combo ¿No? Entonces depende Mucho Para el coj Si depende Un poquito más Del horario En el que Joder El Pues el Delive Max Es No diría yo Que más fácil Pero es un poquito Más relajado A ver güey Ya acaba Con tu pinche Spam del demonio Y es que como Tiltó en la mano Pues ya Solamente Me estoy esperando Porque estoy Pasticando con ustedes Pero la neta Me hubiera rendido Ahí está El finish move Ya Ya esto se acabó Si veo que Convoca aquí Y hace su Bien 4 Si Ya nos ganó So render Ahora No me gusta Tanto rendirme Porque después De rendirme Suelo tener Este Malos mana Manos malas O así Pero pues vamos A ver las repeticiones ¿No? Como les decía yo Como vieron En DLV max Esta es la medición Del deck ¿No? Aquí gané 5 Pero perdí esta Y gané Perdí Y atrás estaba Más o menos Parecido ¿No? Esto ya fue Con otros decks Entonces pues vamos A las repeticiones Vamos a ver Replace favoritas Aquí está Si son victorias ¿No? No guardé Una vez más La La subida DLV Porque realmente Fue como El oponente Dejó un mono parado Yo empecé a hacer mi combo Y dijo Ah me rindo Adiós Entonces como que No está tan interesante Pero si es cierto Si pasa también Ha habido veces Donde no tengo Para hacer el combo Completo Pero apenas ven Que convocas Una Madolche Y dicen Adiós Miren Este es un Gokia Al que si le ganamos Ya que las circunstancias Fueron un poco Diferentes ¿No? Empezamos nosotros Con Dos Magiline En la mano ¿No? Ella nos busca Pudding Sur Este es el combo Básico Convocamos a Pudding Sur Nos convoca Desde el deck A Pudding Exis Gasuflé Le dejé el ataque En lugar de defensa Ahí Perdón Rise Scorpio Y es que aquí Empezó Simplemente así No nos intentó pegar Y le dimos Nos dio turno La hicimos invulnerable Y Regresamos al deck Esas dos Eso creo que fue un error Vamos a convocar Esta monita Vamos por Chocoleta La Mouth Y la araña Ahí valió Verga Dije araña La protegí A mi araña Y Le hice Tifón A la otra Me estaba esperando Con el tifón ¿No? Le quitó el efecto A La Chocoleta La Mouth Pero todo Ok No era ni terror Porque lo que estaba buscando Era con la araña Aventar esto Y después ya activar El efecto de ella Y se iba a cumplir De todas maneras Pero pues ya no hubo necesidad ¿No? O sea Lo que buscaba es el OTK No estaba pensando tanto En que hubiera otro turno Y ella aunque nos aventó Al que le hace el daño A la mitad Pues se murió ¿Verdad? Y ya vino Fue un error Estaba pensando Diferente Fuera de la caja Amigos Y funcionó Pero si se dan cuenta La diferencia Entre ese duelo Y el que tuvimos Es que Teníamos A las Majulaine En la mano No como el Pinche duelo anterior Donde probamos El primer El peor draw Que es la mona De nivel 5 O sea Nunca la quieres ver En primera mano Jamás Aquí está jugando Aquí está jugando Sofacort Creo Sí Aquí empezamos Otra vez nosotros Y pues Aquí abrimos Con la Con la princesa Ni modo ¿No? Pero por lo menos Como sacamos Majulaine Pues podemos jugar Aquí viene Otra vez el combo Podrín sur La princesa Exis Aquí lo activé Nomás porque se me alocó Coloqué y listo World for one Cutie Found the cuties Péndulos unidos Penduram shokan Va a dejarnos Solamente a una Activa el campo Y decimos Ponerle boca abajo A la mona Antes de que busque Ciclón Lo cual nos va a gatillar Nuestra skill Por el sentido Nivel bajo Convocamos Majulaine Majulaine Nos va a traer Otra Majulaine Jaja Exis Chocolate the mode Nos la va a poner Boca abajo Ahora no pasa nada Tenemos a Tiramisu Aquí ya no pasa nada No hay ningún problema Ya que podemos hacer Tiramisu Regresar dos Y regresarle dos Cartas al deck Procedemos a atacar Y darle turno El oponente Pues la verdad Es que ya está muy mal O sea Con una carta Tiene que hacer un comeback Y pues les voy a mostrar Que no le funcionó Ya que va Busca Y simplemente Se rinde Este efecto De regresarlos Está bien Enmamado La cosa es que Como ninguno de ellos Es como que En cuanto toca Lo puede realizar Tú tienes que activarlo Manualmente Pueden comerse Las interrupciones Como le pasó A la A la Este A la Otra monita La que Convoqué El rango 5 Y pues ya no existe Nada Este es un Didi Este Didi Mando del rey De la perdición Creo que no me dejó Su mejor turno 1 Aquí vamos segundo Pero Es un segundo Abriendo con Magiline Y lamentablemente Con Putin Sur Aquí va a ser Lo clásico Cosas De Didi Va Convoca Kepler Busca Contrato Activa Contrato Realiza Búsqueda Con el Contrato Va por Armageddon Activa El skill Poniendo Armageddon En el Tope De su Extra Deck Hace Pendula Shokan Y nos da Turno Procedemos A convocar A Magiline Me importa Nos hacen La búsqueda De otra Magiline Convocamos A Puding Sur Especialmente Viene La otra Es del Deck Nos hace Una Canaria Palo De Soika Y pues Le dejamos Z Y le damos Tú Viene El oponente Recibe Mil Puntos De Daño Hace Una Búsqueda Hace Exis Le ponemos Boca Abajo Su Exis Porque Que nos Destruye Cartas Hace Convocación Por Péndulo Aquí Pensé Que con El Oblivion Me iba A Desterrar Pero No Fue Por El Combo De Los Galaxy Lo Dejé Pues No Tenía De todas Maneras Espacio Para Activar La Crackdown Con Este No Tiene Que Destrolla Fuerzas Uno Boca Arriba Se Mete Al Deck Convocación Por Exis Y en ese Momento Préstamelo Para Acá Me Gusto Tu Mono Revivió La Canadia Pero Pues No Como Que Pues X Nosotros Tenemos Todo Magilai Nos Busca Esta Y Se Riende Porque Allí Vamos A Hacer El Combo Para Regresarle Todo Al Deck Entonces Como Ven El Deck Tiene Muy Buenas Jugadas Pero Tiene Problemas De Consistencia Entonces Malditas Madolche Arruinaron Las Madolche Y También Lo Tengo Armado El Master De Y Ahora Que Llegué El Soporte Creo Que El Pues No Tenemos Skill Entonces Pues También Les Voy A Traer El Deck Profile De Ese Pero Pues Necesito Pues Grabar Repes Y Eso Entonces Pues Esto Es Todo Por Hoy Mañana Nos Llegan Las Cosas Nuevas De Master Y Ya Saben Que Vienen Los Videos De Revisando Lo